¿Es cierto que el ibuprofeno puede empeorar la enfermedad? Pues miren, estos tres últimos días la respuesta es ni yo lo sé. Unas agencias dicen que sí, otras agencias dicen que no, otras que depende. Bueno, como todo, aquí hay una alternativa para la mayoría de la población, tomar paracetamol en lugar de ibuprofeno. Si alguien toma ibuprofeno, en absoluto piense que lo siguiente que va a hacer después de tomarse la pastilla es infectarse por el coronavirus, esto tampoco es así. Y como hay mucha gente que requiere el tratamiento del ibuprofeno por las enfermedades otras que tiene, debe consultar a su médico, que es más importante, si mantener el tratamiento con ibuprofeno por un posible aumento del riesgo de la infección o de la respuesta a la infección por este COVID o si hay alternativa como el paracetamol u otro, pues pasarse al paracetamol.